y entramos en la recta final de estos inocentes. Habíamos visto el éxito de Juan Diego Alvira con el sexo femenino, pero resulta que nuestro compañero también tiene un enorme instinto paternal, miren eso. Oiga, pero ¿te parece a mí? Hace como un año estuve por aquí. Crezca que yo le doy el apellido. Hola, Belén, ¿cómo estás? Este sí se parece.